I want to see you dancing Los quiero ver danzando I want to see you dancing Aleluya Aleluya Fiesta Hoy tenemos una fiesta En la tierra cantamos Juntos gritamos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cristo no está muerto Oh, oh, oh Celebra a tu Dios Porque el líder reina de vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh